Para nosotros es una valiosa dotación que nos ayuda a seguir estudiando todos los días. Por ende, una mejor calidad de vida, gracias a su valor nutricional, podemos seguir contribuyendo a construir un mejor país. A nombre de los estudiantes del cercado de Cochabamba, agradecemos su compromiso con la juventud. Muchas gracias. La mañana de este miércoles se llevó adelante la Feria de Alimentación Complementaria Escolar a fin de promover la diversidad de productos nutritivos en la dieta de la población estudiantil. Tenemos gente profesional evaluando cada uno de estos productos. ¿Para qué? Para mejorar el rendimiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes en los establecimientos educativos. Entonces, como cada año, estamos viendo cuál es el mejor producto o cuáles son los mejores productos para poder alimentar a nuestros niños. Se contó con la presencia de empresas locales y nacionales del rubro alimenticio, las cuales llevaron nuevos productos que permitirán innovar el menú de la gestión 2024. Hemos invitado a más de 30 empresas, están aquí 27 de las empresas legalmente constituidas en el país. Sin embargo, este año nosotros hemos logrado un sitial muy importante de considerarse uno de los mejores desayunos a nivel nacional. Este año queremos superar esa marca porque estamos cuidando el tema nutricional de nuestros estudiantes. Precisamente esta feria es para que las empresas puedan exponer la variedad y la diversidad de productos que están ofertando para que nuestros niños no solamente tengan para poder escoger lo mejor o lo que realmente les gusta, sino que también estamos cuidando mucho el tema nutricional y estamos pidiendo que los empresarios incorporen también vitaminas, minerales para reforzar el sistema inmunológico de nuestros niños. ¡Gracias!